Muchas gracias Rudy por compartir y te agradezco. El Juancho se va a ir cuando queda tarde. Se va a quedar tarde porque ahorita está de vacaciones. Ah, de verdad. No, no, yo voy a intentar caer hasta donde está. Ahí me vean. Hola, Adrián. Ok, cae un escuadrano, pero creo que caiga un poquito más que yo. Caio uno en antena. Si. No, pero en el medio no cae una diodi, eh. No caeré. Este fue este de placer. Este fue este de placer. Pero te voy a caer mayor. Hola, Adrián. Mucho gusto el 50. ¿Cómo andas? No, no, no. No, no, no. Muchas gracias. Los tres cayeron en antena, eh. A ver si los puedes ver, eh, Cacho. Ahí los tienes acá en antena de acá arriba. Ando muy bien, se lo muevo un poco acá. Ahí tienes armas, tú, sí. Yo ya he ido. Ok. Voy a disparar 50. Chócate por ahí, Cacho, eh. A ver si tienes el roncho. Te bien, de dentro. Y listo eso así. Sigue todo eso, de pronto. ți que noies, de pronto. ¡En combat! ¡Mti mismo, ¡Gracias! Entre en Niger! Lessá. Y ya no quieras ahí. ¡ ear dis gates. Dám feedback! Hic ¡ yay me sale, tff! Desde luego, sẽ desiguiarines en plantas. Sí, 2021. No, 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 no. Sí, un ratito más. Dani, quiero seguir haciendo Rapper. Creo que lo creo que está arriba de él. Está tocado. No, no, no. No puede ser. Buenas. Está caindo mucha gente. Machín. Nada más que antes hay uno por hablar a un machín. Y a ver cuánto se van a tardar. Hola, Ángel, un saludito. Eh, pero, Robinson. Está caindo mucha gente chat, no trae minis ni nada. A la madre. Querido amigo más. Vale, ya, muchas gracias. Alberto Porro, no va colaborador. Pa, gracias, pa. Gracias, pa. Gracias, panito. Gracias, bro. Creo que alguien está mirando a sus streams. Se está yendo para allá. Nah. No, nadie. No creo, la verdad. O sea, de aquí nos están haciendo streamers naipin. Ah, ya, ya. No creo, la verdad, pero... Esa sí es música, la verdad. La pedra infante. La de querido amigo. Esa sí me acuerda mucho a mi papá. ¿Cuál? La de querido amigo de Pedro Infante. Híjole, yo no sé cuál es esa. Es buena, es buena. Yo la vi con mamá ver las películas de Pedro Infante y siempre la escuchaba. ¿Qué te ha dado esa mujer? No sé qué tanto. Mi mamá escuchaba a Alejandro Fernández. Y a Alejandro Fernández le gustaba mucho a Alejandro Fernández. ¿Nunca llegaste a cantar una de sus canciones de tu mamá? ¿Cómo? ¿Nunca llegaste a cantar una de sus canciones de tu mamá? ¿De quién tú dices no? ¿No? Yo sí. No. Creo que no. Yo me cantaba... Un ensorio, Dani, porfa. La de... ¿Cómo se llama? Las de José José. No sé, las de... Las de José José. Sí. ¿Cómo se llama? La otra, el otro güey. Hay otro güey que se llama. Que también es este. Yo creo que ahora sí vamos a estar safe ahí. ¿En el spot? En las de base. Sí, en el spot. Ya dijo, Alberto. Vamos a traer garpa. En la de... ¿Cuál? Hay otro... Un ensorio, por favor. O unas chokis. O las dos. ¿Cómo se llaman? Esa... No sé. Quieren algo de loxo, chicos. Ah, yo sí. Yo quiero unas papas. Bueno, que ya tengo aquí, pero... No, mejor una sepa maruchen. No, mejor una maruchen. Sí, sí. Una sepa maruchen. Sí, nosotros hay otro de... A ver, ¿cómo se llama? Es que soy muy mala, José. Pero... Ah, le iba a dar ese tema. Hola, Rabo, la velar. ¿Cómo están, bro? Ay, pero ahora sí. Ya no me puede decir que si estoy enojado o no, bro. Porque hay que cambiar el ángulo de la cámara, bro. Estabas apagando directo. Sí. Sí, yo creo que... Tengo un poquito de sueño. ¿Tú aquí te vas a dormir? Yo también voy para largo todavía hasta mañana, yo creo. Yo... Me dormí... Ayer me dormí a las 6 o a las 7, más o menos. ¿Por qué estás enojado? Estoy enojado, Raúl. No estás enojado, hermano. Yo siempre trato de mostrar lo mejor que se pueda. No hubo una sonrisa, pero... Pero no es normal con mi cámara. Ya no... Ya no me vas a ver. ¿Eh? No, no, no. ¿A que ya no me vas a ver? Sí, voy a apagar cámara de nuevo. Ajá, dime. Ya no te voy a voltear a ver la cámara. Ya no me voy a voltear a ver nunca más. Voy a volver. Voy a volver.